Hola Moni. Hola, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo una producción para Clarín y para el diario Lé, para el partido de Uruguay-Argentina que veo va a ganar Uruguay. ¿Estás sin ropa, no? Sí, estamos haciendo un body painting con Macío acá y todo el equipo. La bandera de Uruguay y después la de Argentina. ¿Quién es el pintor? Macío, por supuesto. Mejor en body painting. ¿No te tiembla el pulso? No, para nada. Está acostumbradísimo. Nada lo hace temblar. El peinado hermoso de Mariana Miqueluquera. Ay, una producción impresionante. ¿Cuánta gente hay acá? ¿Cuánta gente? Somos un montón. Pero bueno, es para que la de la de la abuela. Para los que creen que los fotógrafos estamos solos con... No, hay de todos los que hay. Peinadores, diseñadores, maquilladores. Asistentes, todos, 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 todos tenemos acá. Para que las cosas se cambien, obviamente. Esta es la bandera... De Uruguay. De Uruguay. De Uruguay. - Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.